Buena gente, ¿cómo andan? Espero que muy bien, yo como podrán ver, muy bien, porque por fin, después de tanto tiempo, llegaron mis latas, las latas de este año 2021, que vienen unos reprints excelentes. Hay muchas cartas que yo particularmente no tengo y estoy buscando en este momento, cartas que vienen en las teams, más que nada porque dejé de jugar durante mucho tiempo la pandemia, entonces no estuve constantemente buscando las nuevas estables, adquiriéndolas. Así que, bueno, vamos a comenzar el momento de la verdad, abriendo una de estas y luego vamos a por la otra. Las cartas que buscamos son, en mi caso, el Mechaballero Orcus, no sé si puedo abrir con esto o tengo que buscar otra cosa, ahí está. El dinosaurio nivel 1, el animador, no me acuerdo cuánto. Che, vienen las latas, las latas son hermosas. La verdad que con esto de hacer todas las figuras que aparecen en el anime, entre latas distintas, la pegaron muy bien. Bueno, estamos buscando también la canta Phantom Knight, Alpha, The Master of the Beast, es un buen staple. Así que, bueno, vamos a dar por iniciar esta lata. Vamos a ver, ¿no es una lata? Hace años, literalmente. Son hermosas, miren lo que son. Se me ha quedado pegado acá con la cosa de la FIP. Maravilloso, hermoso. Bueno, tenemos entonces 3 booster packs. Vamos a correr la lata. Bien. Bueno, vamos a ver qué nos espera. Obviamente también estamos buscando Triple Tactical Talents, estamos buscando, obviamente, la carta más buscada, Crossout Designator. Melfi Playhouse, ¿no es de los Melfis? Son adorables. Gouki Ironclaw. Ace Ritual, no creo que sea útil. Dipsy Minstrel, no sé estos. Melfi Padilla, esta carta es hermosa. Se la voy a dar a mi novia. Thunderhand, la nueva mano. Ok, ok, ok. Super Heavy Samurai Scarecrow. Ah, ok, el Link 1 de los Super Heavy. Parallel Exit Secret, ok. Va, con esa rareza especial de las teams. Starlight? No, no sé. Anyway. Buena carta, me gusta. Dogmática Theo de Iron Punch. Opening of the Spirit Gates. Amanciperator de France. Eh, Marince, me gustan. Salió en la hora del nuevo soporte, que es un mazo que es divertido a robar. Eh, más cosas de Emancipator. Archivion, ok. Bueno, vamos a poner esto en un folio. No es el mejor de los primeros sobres, pero no me quejo. Ok. Segundo sobre. No abro producto de lluvia hace mucho. Ok, vamos a seguir entonces. Raiders Unbreakable Mine. No sé qué es esto. Ah, ok. El de los Signister. Está bien que se reimpriman las cosas Signister. Muy bien. Raid, Reptor, Phantom Knight, Claw. Ah, ok. Me gusta cómo están los Phantom Knight ahora. Ok, bien. Necesitaba una de estas. No, más que una no. Pero me vienen muy bien. Ahora me faltan sacar tres del otro. Advancipator. Sí que esta carta estuvo tan cara. Advancipator. Uno de los mejores mazos. Que nunca tuvo un top oficial. Qué triste. Y... Machina Metal Cruncher. No lo que esperaba. Ya tengo uno Ultra. Pero, ok. Sirve. Esto va a ir acá. Oh, Gears of the Orcus Magnite. Excelente esta carta. No la tengo para mi más Orcus. Yo la versión que juego, la verdad, no la juego. Pero es una carta que me gustaría tener. Y... Dogmatica, Flor Delis. Ok. No, no es malo. Raiders Wing. Rookie for Hire. Nada. Nada del otro mundo. Lo demás. Bueno. Vamos a ver la última. Obviamente, ya teniendo un Gears estoy bastante contento. Pero me gustaría que salga una Designator. Aunque sea una Triple Tactical Talents. Cualquiera de esas. O Zeus. Un Zeus, por favor. Eso también me daría bastante bien. Ok. Inferno del Captain Oliver. ¿Se acuerdan dónde este era un mazo? Buenos momentos. Buenos tiempos. Proxy F. Magician F en el chat. Creo que había algún mazo que por ahí está usando esto. La verdad que no me acuerdo. Red Time Reviver Emiteor. Code Toker Inverted. Cookie de Powerlock Ogre. Torpedo Takedown. Oh, Dipsy Aria. ¿Se acuerdan de esta carta? Esta carta de cuando salió Secret. Me gusta esta carta. Uh, Geonator Transverser. Y lo que vamos a hacer es... Voy a... Ya sabemos que es el Geonator Transverser. Vamos a poner esta. Y estas dos cartas ahí. No sabemos qué son. Eh... ¿Esta es la buscadora de los signistas? No. Eh... Oh, Geonator Transverser. Ok. Buena... Esta es una buena carta. Esta es la que pega directo. Podés tachear un material de esta carta. Las cartas Melfi que controles pueden atacar directamente a este turno. Durante el turno de tu oponente, efecto rápido, podés targetear un monstruo, exis, bestia, que tu oponente controle lo devolvés al Extraed. Después podés invocar dos... Eh... Level 2, dos bichos nivel 2, bestias de tu cementerio, hasta los materiales que tenía. Ok. Eh... Esta carta, ahora como que se fue el Centuria, está a unos 50, 60 dólares. Eh, reben un cocodrón, esta carta me recibe. Oh, carta excelente, chabón, bien. Eh... Esta carta, para los que no pueden parar los Centuria que están 50 dólares, esta carta es una buena alternativa. Vamos a ver ahora... Ultra... Trivigate Nerval, ok. Tengo un Trivigate, me gusta mucho. Y... ¡Sí! ¡Sí! ¡Vamos! Ok, 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 ok. Me gusta mucho, amo esta carta, se juega en Trivigate y ahora la voy a poder jugar. Obviamente no es Crossout Designator, pero... Fusion Deployment, no sé ni qué hace esto. A ver... Revela un monstruo de fusión en tu Extra Deck e invoca desde tu mano o mazo uno de los materiales. Ok. Que esté listado de forma especial, tipo por nombre. Y no puedes... Y solo podés invocar fusiones. Después de que activaste esto. Solo se podés... Ok. No, está Triple Tactics Talents, tiene que ir al folio. Oh, qué hermosa, qué hermosa. Nerval, me gusta mucho. No sé si me gusta más el Super igual. Bueno. No obtuvimos... A la... Vamos a poner esto en folio. No obtuvimos la Designator en esta caja, en esta lata. Pero bueno. La verdad que un Gearsu es una carta que busco, que me gusta mucho. Y Triple Tactics Talents. Me cambia mucho. La verdad. Muy bien. Bueno. Sacamos eso. Y ahora vamos a pasar... A la siguiente lata. Déjenme ver si puedo abrir esto acá. Con esto. Aquí ya tengo que ir a buscar un cuchillo. Muy bien. Bueno. Seguimos en la busca de un Zeus. Seguimos en la busca de un Phantom Knight. Opa. Del Phantom Knight que descarta y manda su uno al cemeterio. Y seguimos en la busca, obviamente, de Crossout Designator. Tengo que abrirla de este lado porque el sello y la fit me lo trago desde el otro. Ahí está. Ese fue el error cuando intenté abrir la primera. Me encantan las latas. No solo el contenido. Muy bien. Esto lo vamos a correr. Así que no lo tienen que ver, necesariamente. Tres sobres más. Ok. La Designator... Se está haciendo esperar. Esperemos que venga. Vamos a hacer lo mismo que hicimos antes. AQ. Cybersexcelerator. Black Catfighter. Torpedo Takedown. Usar Ignister. No sé si este se usa. Rica, Queen. Oh, Rica. Es arquetipo. Una lástima. Oigan, Demensipector Analyzer. Otra vez. Recuerdos de mazos que nos fueron. Linkuribo. Oh, genial. Pero mi salaman great. Bien. El tipo no es una carta que fuera a comprar. Así que me sirve un montón. Vamos a sacar acá estas tres. Bien. Vamos a dejarla acá. Mientras tanto. Virtual World Gate Chuche. Me gustan esos nombres que tienen. Bien. Bien. Profinance. Trivia Day Stand-Off. Ya la tengo. Bien. Execution of the Contract. No. Muy bien. La chuche no es tan mala. Que se yo. Si te querés armar un Virtual World con cosas que son de los packs. Y ok. Vamos a ver primero la Secret. Rabiel. El Señor de los Fantamas. No voy a fingir emoción. Esta carta no me emociona. Virtual World. Chieji Shishi. Y Piercing the Darkness. La verdad que es un sobre bastante subóptimo. No, no voy a mentir. Yo sé que se supone que finja que estoy excitado. Pero bueno. Shishi no es malo. Pero bueno. Con una Designator acá. Estamos hechos gente. Muy bien. Tum, 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 tum. Infernoble Knight Oliver. De vuelta. Soldier de Gafus Knight. Dark Lord Uprising. Goki de Power Lord Ogre. Ah, Rebellion Exist Dragon. Oh, esto me viene muy bien. Si me llega a salir el otro Phantom Knight. Ya me puedo más o menos terminar el mazo. Heavy Forward. Ok. Cuando esta carta es activada. Podés haber añadido un Infinity Track. Ok. No tengo Infinity Track. Tengo todas las cosas más china. Pero podría comprar un cuarecito Infinity Track y armarlo. Si tengo de esto. Vamos a... Estas dos cartas no me parecen malas cartas. Ojo. Cuando yo subo óptimo digo en comparación a lo que podría haber sido el sobre. Vamos a poner estas acá. Speedroid Car Turbo. Shoyu Smelphi. Como dije. Esta es un buen reemplazo por la Centauria. Kuchikiri Curse. No es muy buena. Lifelessly Fish tampoco. Tú le podés mandar un Fish. Fish tiene muy buenas cartas en... Como cartas que serían muy buenas en otros arquetipos. Un montón. Y otro Raven of the Cockroach. No arquetipos. Ok. Si todavía tuviese mi Virtual World serían cartas buenas. Y ok. Ahora vamos a ver. Cruship. Secret. Bien bueno. Bien para mi DDD. Animadurne Darko, sir. Ok. Ok. Gran carta. Gran carta para el dinosaurio. Por más de que ahora me hicieron este a uno. Y... Es una trampa. Grave Digger Strap Hole. Ok. No. No. No estoy... No. No me parece para nada malo. Buena carta. Este sobre. ¿Ves? Este sobre fue bastante mejor. Estas dos son cartas que quería. Esta carta la quise ni bien... La quería comprar ni bien salió. Pero bueno. Justo estuve dejándome jugarla en ese momento. Así que no. Bastante. Bastante contento con este sobre. Obviamente. No es una Designator. No es un Zeus. No son otras cartas más específicas que busco. Pero no estoy decepcionado. Bueno. El último paquete del destino. Vamos a ver. Awakening of the Possessed Gigabyte. No. Curse of the Dragon. The Curse of the Dragon. No. No. Esto es lo que te busca Torrella. Fiedra. The Winds of Mischief. Ok. Boots of Shark. No. Dice Dice. No. Infernoble Armas. Shushushush. No sé. Armor y Cable es una trampa. Así que ya no me gusta. Monster Geocontrol. Equipas del deck. Bueno. Por ahora bastante su último. Acá es donde tiene que estar la Designator. Y nos salva el sobre. Brigrand. The Glory Dragon. Witchcrafter Unveiling. Witchcrafter Patronos. Witchcrafter Unmasuquen. Antes de que revelen las magias. Tenía un potencial enorme. Revelaron las magias y resultaban ser todas basura. Fue como changos. Ah. Melfi Fenni. Hermoso. También se lo voy a dar a mi novia. Y un Light Dragon. At Ignister. Ok. Bueno. Por favor. Por favor. Por favor. Te pido una Designator acá. Por favor. Ok. Virtual War. Himen. 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 Emancipator Researcher. Area de Water Channel Channel. Ok. Me falta Area. La verdad que la segunda caja no fue tan buena. La segunda letra no fue tan buena. Me quedé con ganas de Zeus. Me quedé con ganas de... El Phantom Knight. Aunque sea tuve estas dos. Pero bueno. Tengo una Triple Tactics Talent. Eso es hermoso. Y la verdad que una... Oh. Mira que lindo esto. Ok. Vamos a poner esto en folios. Y vamos a hacer un pequeño resumen de todo lo que sacamos. De todo lo valioso. Ehm. Ahí me va a tener que usar. Esta cosa es hermosa. Solo me falta un Corea Dinosauri y lo puedo jugar. Ok. Esto. Nah. Ningú griego. La verdad. No voy a mentir. Estoy un poco decepcionado. Me hubiese gustado. Es que hay tantas cartas que me hubiesen gustado. Me hubiese gustado un Seibus. Como dije. Incluso antes. Signator. Obviamente. Y. El. El level 4 de los Phantom Knights. Pero bueno. La verdad que. Vamos a. Vamos a hacer un pequeño repaso. De todo lo bueno que sacamos. Para el Exceed. Machine of Metal Cruncher. Esto es bueno para mí porque lo uso. Triple Tactics Talent. Esta es la mejor carta que sacamos de todo el set. Después Girsu. Nerval. Heavy Forward. Linguribo. Cruship. Animadurna. Estas cartas muy lindas. Esta en Ultra es hermosa. Obviamente. Sería más linda. Probablemente. En la Red Alternativa. Pero no. Un 3. Hermosa. Mirá. Me viene bien para mí. Matinces. Cuando lo tenga con el nuevo soporte. Y en general. Lástima que no sacamos una Designator. Lástima que no sacamos. Zeus. Bueno. Esta es otra buena carta. Y bueno. Básicamente. Bueno. GG. Estos. Van a ir acá. Con las otras cartas que brillan. Voy a hacer honesto gente. Que brillan y no sirven. Se verían si me estuviese armando un Virtual World. No es el caso. Esta carta si me sirve. Esta carta si me sirve. Y. Fusion Deployment. Genetor. Es una buena carta para tener. En general. Y después. Bueno. Cosas Signister. Esto para las Marineses. Chau. Que lindas que están los Marineses. Con el soporte nuevo. Va a ser un buen mazo. El Seeker. Esto también sirve. Todo lo que se ha emancipado. Algunos lo podemos dar. Y esto brilla. Una Ecclesia también. Podríamos haber sido. Una Ice Dragon Prison. Tantas cosas. Pero bueno. Bueno. Gente. Esta ha sido nuestra lata. Esto es todo por hoy. Muchas gracias. Y hasta la próxima. Chau. 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 Chau.